Ahora, empieza. Y si yo se la quito, está pillado ya. Y cuando lo pillemos, van a la casa que son varios de la portería. ¿Vale? Ya está. ¿Y si me dan? Aún llevando las tibillas. ¿Y si se la quiten? ¿Va a la cárcel cuando te quiten ella? ¿Vale? Esto va a pillar. ¿Vale? Venga. No. ¿Uno cañonero? ¿O no? ¿Tú cuenta cómo tiene la física? Uno, dos. Uno, dos. ¡Cañonero! Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, tres. Uno, ocho, uno. ¿Tú, uno? ¿El uno qué era? Uno, dos. Uno, dos. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cambio de roles! ¡Cambio de roles! ¡Laura! ¡Cambio de roles! ¡Cambio de roles! ¡Cambio de roles! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!